Saludos a mis especiales, dice Dice con mucho amor para mi esposa Jessica Cortez Que te estamos escuchando aquí en el estante de ella Baby Putazo y una chica Ahí está mi alcaldo Toda la gente, la gente no está consciente de algo, claro que sí El chico baby yo, el amor chico baby yo me alcaldo Es el OVNI Mix Ahí nos acompañan esta noche De San Antonio Clateco venimos Y no le negamos, el sonido Mr. Lobo ya nos reportamos El Manu es el vino, el banda es el viejo El Rayanos, el barrio pobre presente mis reinados Toda la gente de San Antonio Clateco Esta noche la gente de México Oye, un saludo Y ese tema se lo quiero dedicar muy inespecial Muy inespecial para Jessica Cortez Hoy en parte del amigo Omni Mix Se llama la cumbia Yuki Éxito invasor Echa de Martín Mejor conocido como la cumbia Vigen poblana Ándale La cumbia Yuki Ay, qué sabor Somos mexicanos Tenemos al mes de acá Cayicanos Se les respeta Choco, pago, paña, mocho, chonito Es el chamba, macan, romy, chacán Conteco, botón Todos mis oigados Veintipotazos para ellos El invasor Ese guacho Fuente y burón San Félix Hidalgo Y la mango Alejandro Mago Y mis oigados calligueros Ándale Vengan saludos para el sonido Mr. Lobo ¿Cómo te gozan? Publicidades Super King Baby, te paso para mis oigados El invasor Be, 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 be Todas las estrellas del México Esta noche A este para el famoso Matrix Y famoso Monález Venga Y famoso Infinito Ándale Uno, dos y tres La familia Mejía Comení otra vez Ahí se parecen trapiezos Lantito Vengan Rosy Ahí se ven esta noche Mis oigados La casa de Chicago Illinois Venga para aquí Senna Kika Es el Dani Baby Putazo para ellos Para, 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 baby Conta por conta Casilla por casilla Quiero mi saludo con la voz de tiña A Chigay Para subir un intro Y el famoso Y el famoso si hogar Y la famosía La famosísima Tixi Para el timido Tini Boy Y mi canal es el Calvin Y toda la rama un gran sonyera Después de la sonida Propeta unió en seis Ahí está el saludo El invasor Oye chepe Si ya tienes ganas de triunfar Tienes de tal bandera Que no pienses en money Porque con el vaso que en el tiempo Tus sueños Tendrán que crecer y existir Y pasarte mejor Sonido enemio Siempre te vamos a seguir Esta noche Todos mis cegados Hasta morir con medio Choco Junior Con la coma del llanto de armas Ahí están mis cegados El invasor A esta mañana Un es el vagabundo Estamos mandando los saludos por A través de Facebook En Estados Unidos La estación de la libertad El México Laje de la independencia Un es el vagabundo Que rifa Que rifa Anunciando su presencia Oye baby Yo Yo soy No tengo temada Ahí están mis cegados El invasor Toda mi gente de la hogar Sonidera Oye que es amor Dice tres por tres Dice tres por tres Mueve Sonido enemio Nadie lo mueve Y si no que no Conmueve Ah Chigar Eso lo dice Sonido Guerrero USA Toda la banda De jokens Ahí están mis paisanos Lo dice Mis cegados Amores San Francisco Puebla Vengan para Black Kids Carolina Rojas Hasta Prío Univision Ahí están mis cegados Mis hermanos Castellanos Se llaman La cumia Yuki Para mis cegados Los gaspen Esa noche El saludo A los chicos Aliens Llegaron Que llegaron Gran familia Mexicana Mis cegados San Félix Hidalgo Esa maña Ocho Pago Choco Romy Chocal Esa noche Conchaba Tigurón Poco Simón Hay un montón Ahí están mis cegados Rincón Esporta Y Puebla De todo lado De frontera A frontera Sonido Vivión El grande Chigón Ven aquí Ay Chigón Eso lo dicen Amigos Ponte Puebla Todos mis cegados Todos mis marcialitos Esa Ay la chica Ofrece Florecita Vicky Archie Princes Esa Princes Francisco Esa Junión Genes Escribo Martín Daini Rico Esa José Chivo Inquieto Esa Goni Angelo Y para mi Canalito Sonido Mimeo Muchas gracias 100% Compenio Gracias Oye Con su Por Se llama La Cumbia Chucky Aquí Juan Domingo Mix A nos Acompaña La Famosa Todos Y Famosos Del Mario Es Mime Chico Junior Montana Tiento Contento Chacal Infinito Closivo Es Chapaco Flaco Morales Hasta Caboy Es Nás París Solitario Fantasía Negrito Chino Bebé Ollote Linares Es Famoso Rey Entende Chitos Y Famoso Luna Y La Chulis Elena Magui Para Rizreña Para Marianita Y Famoso Patriz Y Famoso Bebé Nos Acompaña Toda La Gente Que Bueno Esta Aquí En La Cabina Pero No Se Libera Claro Que Si Me Se Gado El Invasor Baby 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 Baby